Hey amigos de TechCetera, ¿cómo les va? Seguimos probando esas cosas chéveres y medio secretas que trae iOS 12. Y en esta ocasión voy a hablarles de una aplicación que me gusta mucho que se llama Medición. Es básicamente una implementación nativa del sistema operativo de funcionalidades de realidad aumentada, en la cual se puede utilizar la cámara del teléfono para hacer unas mediciones reales y casi perfectas de lo que puede ser un objeto. Para usarlo, sencillamente abrimos la aplicación de medición y él nos va a pedir que hagamos un paneo del sitio donde estamos. Y una vez lo encuentra, sencillamente podemos ir a medir. Entonces, por ejemplo, lo que quiero medir es cuánto mide este cuadro. Y miren que él automáticamente encuentra el cuadrado. ¿Sí? Voy a echarlo un poco para atrás y le digo, sí, ese. Y me dice, mire, mide 48 centímetros por 64 centímetros o mide 1.7 pies cuadrados. Lo puedo hacer con cualquier otro punto. Si yo quisiera medir, por ejemplo, cuánto mide este sofá. ¿Sí? Oye, básicamente tengo que darle la solución. Entonces, le digo, venga, necesito medir cuánto mide de aquí. Sigo la línea recta y quiero saber cuánto mide hasta aquí. Y él me dice, esto mide 28 y medio o 73 centímetros. Puedo copiar y puedo pegarla. Esta es una de esas funcionalidades que creo que estamos empezando a ver de cómo pasamos la realidad aumentada de ser un juego a ser algo más útil. Les voy a mostrar otro ejemplo, pero en un momento traigo mi iPad. Con el iPad y la misma aplicación, quiero mostrarles la exactitud porque algunos usuarios nos han preguntado qué tan exacto es. Entonces, si ustedes miran, lo que voy a hacer es que voy a tomar, por ejemplo, esta posición de comienzo en 30. Sí, y mido, voy a medir hasta el final de 47. Y lo que van a ver es que él nos dice que mide 17 centímetros. Es realmente exacto. Y creo que así como hace algunos años usábamos linternas y ya casi no usamos linternas porque tenemos la linterna de nuestro celular, va a pasar un poco con los metros y con las reglas cuando vayamos a poder hacer todo directamente desde nuestro dispositivo iOS. Esta es una de esas tres cosas súper interesantes que hemos encontrado en iOS y de las cuales les estamos contando. Hasta la próxima.